La verdad que bastante mal, tras empezar ganando el partido, estaba creo bastante controlado y en una nación que puñalmente ese gol, la verdad que ellos empiezan a empujar y al final encuentran ese segundo gol que a nosotros nos viene como un jarro de agua fría Se ha hecho el más difícil aguantar la primera parte, aunque tampoco había apretado tanto Sassuna como se preveía marcar primero y al final nada de nada, otra derrota fuera Sí, sabíamos que marcar primero en este estadio era esencial, ellos iban a apretar los primeros minutos, así fue y la verdad que de las pocas ocasiones que hemos tenido en el primer tiempo la materializamos y el partido estaba bastante controlado y como ya te dije, en una nación bastante buena de ellos, cometeron un buen gol ¿Tú que has ejecutado hoy en este estadio? ¿Es para tanto, tanto aprieta la grada o esto ya es una leyenda? Bueno, yo creo que una vez que estás metido en el partido, yo creo que lo de fuera ya se te olvida, ¿no? Estás concentrado ya en lo que es el juego, en lo que es el partido y la verdad que eso influye un poco, pero no tanto Vaya temporada, ¿no? Sobre todo fuera de casa, así es casi imposible alcanzar los objetivos Sí, bueno, fuera de casa la verdad que no nos están acompañando los resultados, pero bueno, creo que ha perdido de tafes y que todavía en las últimas jornadas hay algo de opciones Con el gol de puñal que habéis pensado, porque el partido, bueno, habéis dejado muy tocados a Asuna con el gol parecía que le iba a costar, el paso de los minutos iba a favor vuestra ¿Qué os ha pasado por la cabeza cuando habéis visto ese zapatazo de puñal? Bueno, la verdad que se nos han pasado un poco los fantasmas de estos partidos de atrás, ¿no? Estos partidos en los que hemos merecido más, en los que no nos han hecho casi ocasiones y que en una ocasión espontánea, pues nos meten un gol, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que con el 1-1 íbamos a tener más ocasiones Sí ha sido, pero no la hemos materializado, ¿no? Ellos han metido la que han tenido y así fue el partido ¿Esta llamada de Unai significa para ti algo? Sí, pues para mí significa que sigues confiando en mí, ¿no? En un campo complicado, donde el Sevilla se juega todo pues la verdad que me meta en el segundo tiempo y que confía en mí, pues la verdad que es bastante importante ¿Cómo te has sentido ahí, apretando a Sosuna? La verdad que bien, ¿no? Unai me dijo que tranquilo, que era mi partido y bueno, sabía que entraba en un momento algo complicado pero bueno, que tenía que ayudar al equipo que está lo mejor posible y he intentado ayudar al Sevilla Gracias, Israel